Una investigación que comenzó en el mes de febrero a cargo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial ha permitido detener a dos hombres que se dedicaban al tráfico de armas de fuego y a su vez alquilaban las mismas para cometer diferentes maniobras delictivas. En allanamientos realizados en seis viviendas en los barrios de La Teja y Nuevo París, se incautó una escopeta, un fusil automático calibre .45, una pistola 9mm, un revólver calibre .357 que se encontraba requerido por hurto, dos réplicas de pistolas, dos chalecos policiales y 67 municiones de diferentes calibres. Junto a las armas también se decomisaron 24.657 pesos, marihuana, cocaína y plantas de cannabis. Para dos de las personas detenidas, la Fiscalía de Flagrancia de quinto turno dispuso su prisión preventiva por 30 días mientras se desarrolla la información. En el caso también continúa trabajando la Fiscalía de Estupefacientes de tercer turno.